Por prontas providencias se mira que has tenido una racha de penugas y desasosiegos de cuervos, pero ya suelta eso, fuá, muy fuerte ese fuá, para dejar entrar a la alegría y a la celebración. El 5 de copa se trata de que te has sentido decepcionada, decepcionado de las cosas no han resultado del modo que esperabas. La carta indica que te has quedado envuelto, envuelta en la autocompasión y lamentando lo perdido, por lo que la trillada en general te pide dejar eso atrás, para entrar a lo bueno, a las celebraciones y nuevos amores, porque el 5 de copas, más que pérdidas materiales, te habla de cuestiones emocionales y ese pesimismo te oscurece tu futuro. No te aferres al pasado, sigue adelante, suelta, suelta. El 10 de oros a su vez te augura seguridad financiera y bienestar emocional. Esto es lo que te espera, precioso. Esto solamente está en ti, ya que están íntimamente ligados a tus relaciones cercanas con tus amigos y familiares. También puede presagiar una herencia, mi cuervis. Yes. Esta carta en la trillada te muestra presencia de estabilidad, prosperidad y buena fortuna. En general esto puede darse a tener relaciones positivas o fuertes lazos familiares como base. Lo que desees es un gran sí. Pero sé prudente, ya lo muestra la base de la baraja, el loco. Si lo necesitas, después de la melancolía, es verdad, pero todo con prudencia, ¿eh? Esta semana te cubren los signos de tierra, virgo, tauro, capri. Y abusadillos con el signo oculto. Puede ser tu pareja karmática o alguien muy compatible a ti, ya sea un familiar o amigos. El paje de espadas te muestra como una persona agresiva, desafiante, dadas al cambio, muy inteligente y vigilante. Atentos, atentos. En esta trillada te dicen que... Hay noticias inesperadas en el camino, con el fin de beneficiarte con los cambios que vienen. Tienes que confiar en tu inteligencia y habilidad para adaptarte. Hay un profundo deseo de cambio que te está volviendo irritable y agitado o agitada. El buscar la verdadera independencia mental te llevará hacia una percepción más clara de tus motivaciones y las de los demás. Me dicen mis seres ascendidos que... Fecha clave otoño. Es lo que escucho, tómalo como te resuene. En conclusión, mis cuervis, la vida te ofrece un cúmulo de oportunidades. Solo en ti está el camino a seguir. No lo desaproveches. No lo desaproveches. Gracias.